¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos y bienvenidos a Vique Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, primer vídeo del año 2021, por fin hemos dejado atrás el maldito 2020 y ya estamos en este nuevo año de esperanza. Quería hacer algo diferente, algo distinto para el primer vídeo de este año 2021 y creo, luego me lo dejaréis en los comentarios, que lo voy a conseguir, ¿vale? Muchas veces lo hemos hablado en los directos, os comenté que existía una forma de hacer vídeos llamada Tier List, no hay ningún vídeo de Victorinox sobre ello, pero una Tier List, digamos así, que es un ranking según los gustos personales de cada uno, donde en YouTube podréis encontrar Tier List de comida, comida para vegetarianos, las mejores películas, las mejores series, repito, es un ranking sobre algo. Y lo habíamos hablado en los directos y a mí se me ha ocurrido hacer un Tier List de los productos que Victorinox sacó a lo largo del año 2020. De esta manera sabréis mi opinión acerca de todos esos productos y los colocaré en un ranking según mis gustos, ¿vale? El vídeo irá dividido en dos partes, en la primera parte vamos a pasar, pues esos 16, 18 productos, novedades que Victorinox sacó en el año 2020 y en la segunda parte lo que voy a hacer es hacer, propiamente dicho, el Tier List, el ranking, repito, según mis gustos y luego pues podrá encajar en los vuestros o no. Este vídeo servirá para muchos de vosotros que estáis indecisos sobre qué comprar o no, ¿cuál sería la prioridad? Pues espero aclarároslo en este vídeo. Y antes de dejaros con el vídeo quiero contaros algo realmente importante y es que hace escasamente unos días hablaba con todos los miembros del canal y les contaba que he implementado una serie de mejoras en las recompensas por hacerse miembro del canal. Entre ellas la más importante es que a partir de ahora y trimestralmente vamos a hacer un sorteo entre todos los miembros del canal, ¿vale? El primer sorteo será el 31 de marzo y así cada tres meses sortearé una pieza de entre unos 30 y 40 euros, ¿vale? Que vais a elegir vosotros, intentaremos que sea una especie como de edición limitada o bien modificada o una clase llamativa, algo, algo que realmente llame la atención y que sea un poquito exclusivo. Eso será, repito, al trimestre. Además de eso podéis tener, si os hacéis miembros del canal, contenido exclusivo, contacto directo conmigo, ¿qué más, qué más? Vídeos adelantados, bueno, todo eso os lo ofrece el ser miembro del canal y sobre todo lo más importante es mi agradecimiento por colaborar de otra forma con Big Spain. Ahora sí, os dejo con el vídeo. Bueno, pues ya estamos aquí y como antes os decía, lo primero que vamos a hacer es hacer un repaso a todas esas novedades que Victorinox sacó a la venta en el año 2020. Antes de hacer el ranking, la tier list, primero el repaso. Deciros que salieron 15 novedades, pero que aquí vais a ver 16, luego os contaré por qué, y el orden en el que las vais a ver es el orden en el que salieron a la venta. Así que vamos a comenzar por la primera. Salió el 10 de febrero y es la Swiss Car Classic Fresh Energy. No tiene vídeo en el canal, la conseguí nada más que yo a España, pero no me pareció tan tan interesante como para dedicarle un vídeo, aunque obviamente tiene que estar en esta lista, porque se le considera, y así es, una novedad del 2020. Pasamos a la segunda novedad, salió el 16 de marzo y es la colección Classic Limited Edition 2020. Para mí, creo que la colección más completa y más bonita de todas las que ha sacado Victorinox. Vamos, yo creo que la primera o la segunda, sin ninguna duda, aunque luego veréis el puesto que ocupa. Vamos con los Pruning Knives. Salieron a la venta el 16 de marzo. Tampoco tienen vídeo en Vic Spain. Yo las tuve en casa, pensé en hacerles vídeo, pero si no había hecho vídeo antes, en casi 8 años o 7 años de canal, a las navajas de jardinería, pues tampoco me pareció interesante enseñaros éstas, pero obviamente aquí tienen que estar. Vamos con la cuarta. Salió el 16 de marzo también y es el Swiss Mother Santoku Damast. Una pieza súper bonita. Es verdad que no es una navaja, pero la enseñé en el vídeo y obviamente tenía que estar aquí. No sé, ésta quizás podemos apartarla porque no es una navaja, pero bueno, como primero se especuló de que no iba a haber navaja y sí cuchillo, pues por eso la metí aquí. Vamos con las Alox Limited Edition. Salieron a la venta el 30 de marzo. Realmente espectaculares. Un color súper, súper bonito y que gustó muchísimo. Vamos con la novedad número 6. Salió a la venta el 14 de abril y es ni más ni menos que la Cheese Master. Una pieza que recomendé muchísimo y una pieza que, os recuerdo, que ha hecho que la Master Normal, ¿vale? Perdón, el Cheese Knife Normal, pues se descatalogue porque ésta tiene detenedor y es muchísimo mejor. Vamos a la novedad número 7. Salió el 24 de abril y aquí sí que realmente nos quedamos todos con la boca abierta. La nueva Hunter Pro Alox Damast Limited Edition 2020. Una pieza increíble, una pieza cara, pero increíble y que nos gustó muchísimo a todos y que, por supuesto, visteis aquí en Big Spain. Vamos con la novedad número 8. Salió el 25 de mayo y fue la Farmer X Alox. Bueno, luego os daré mi opinión, sin más. El 15 de junio salió a la venta la nueva Explorer Swiss Spirit 2020. Una pieza que me gustó muchísimo. Una pieza muy coleccionable, muy, muy de colección y que recomendé, por supuesto. El 17 de agosto salían las nuevas My First Victorinox Colorful Set for Children. Unas navajas que no pasaron desapercibidas, muy infantiles, también muy coleccionables y que luego os daré mi opinión sobre ellas. Vamos con el cuchillo plegable. Salía el 14 de septiembre. Una novedad que a mí me gustó muchísimo. Es verdad que no es una navaja, pero está diseñada, está fabricada no para la cocina, sino para el día a día o también para nuestras excursiones al campo. Por lo tanto, tenía que estar aquí sí o sí. A mí me gustó muchísimo, muchísimo y sé que a muchos de vosotros también. Ojo, porque llegamos al 28 de septiembre del 2020. Salía a la venta la Pioneer X Winter Magic. Una pieza con polémica. Se hicieron muy pocas unidades o digamos, mucho más menos de las que se deberían de haber hecho. Muy mala su distribución, al menos en España. Y luego veréis a ver qué puesto ocupa en mi ranking porque quizás a más de uno os sorprenda. Ojo chicos, llegamos... O bueno, no nos movemos del 28 de septiembre porque también salía a la venta las nuevas Onix Black Collection. Nos llamaron muchísimo la extensión, nos gustaron mucho, mucho o no tanto. Porque tengo mis dudas. A ver qué opináis y luego os daré mi opinión. Llegamos al 12 de octubre. Salía a la venta la nueva Klimber Boot 4U. Ya sabéis que este tipo de navajas solo salían en principio en las tiendas retail, como os expliqué en el vídeo de la Navidad. Pero es verdad que luego llegaron a prácticamente todas partes del mundo. Así que obviamente tenían que estar aquí en el ranking. Vamos al 26 de octubre. Salía a la venta la Hootsman Year of the Ox. Esta en realidad sería la última novedad que Victorinov sacó en el 2020. Es la última que siempre saca. Pero yo a este ranking le he metido la número 16. Y es la Fieldmaster Swiss Pack. Recordaréis que solo salió en México, muy limitada. Aquí en Cuchillería Gómez de Pamplona la tuvimos a la venta en España. Por supuesto, en Swiss Shop en México también. Pero a mí me gustó tanto que sí o sí tenía que estar en este ranking, en este repaso a todas las novedades del 2020. Y ahora sí, toca ver la tier list. Toca ver el ranking de estas 2020. Bueno, pues ahora sí ha llegado el momento de hacer esta Tier Maker con las novedades que Victorinov sacó a la venta en el año 2020. Este ranking que repito y quiero dejar claro que es personal y es mi recomendación para todos los que no hayáis comprado todavía algunas de estas piezas o que ya las habéis comprado pero os estáis arrepintiendo. Lo que sea. Aquí os aconsejo y os doy mi opinión sobre todas esas novedades. Como estáis viendo, las he clasificado en cuatro tipos. Compra segura, merece la pena, solo para colección y tirar el dinero. Pero quizás la última sea un tanto radical, pero bueno, quería hacerlo pues muy radical y dejarlo muy claro que esa pieza en concreto pues no me ha gustado. Os digo algo, no he ensayado nada, absolutamente nada. Simplemente he hecho el Tier Maker, los he puesto ahí y ahora toca colocarlos. Y lo voy a hacer en directo, digamos así, porque lo vais a ver aquí y mis pensamientos. Y voy a ir hablando sobre la marcha de lo que opino. Están en el orden que las habéis visto antes, más o menos, bueno, más o menos no, pero vamos a coger este orden que está puesto. Lo que he hecho es dividir en sí la colección Onix. Vamos a colocar la colección como colección y luego las tres piezas diferentes. Lo demás es lo que acabáis de ver. Así que vamos a comenzar por la Swisscar Classic Fresh Energy. Pues yo os diría que como colección. No digo tirar el dinero porque está muy chula, pero la pondría como colección. Si os gusta coleccionar Swisscar, si os gusta el color, a mí me parece que no está mal. Así que la pondría en colección. Vamos con las My First Victory Nox. Yo también las pondría en colección. Simplemente coleccionable. No me parece tirar el dinero porque están muy bien. No sabemos el tiempo que van a estar fabricándose. Quizás no se vendan nada y el año que viene ya no se fabriquen. Lo dudo, pero bueno. Entonces me parecen coleccionables. Tres tipos diferentes, con colgante, con caja y demás. Me parecen que, bueno, que están bien. Coleccionables. Vamos con el Folding Knife, con el cuchillo plegable. A mí me parece merece la pena. O sea, merece la pena tener este cuchillo con nosotros. Bien sea, obviamente, cuando pongo merece la pena o compra segura, es que es colección, que merece la pena y compra segura, pues compra segura. ¿Merece la pena? Merece la pena muchísimo. Ojo, hablo del de filo cerrado, ¿vale? Porque un filo normal no me la compraría, porque para eso tenemos navaja, pero filo cerrado merece muchísimo la pena para un día de excursión. Porque en algún momento seguro que igual necesitamos un filo cerrado. Así que, para mí, este Folding Knife merece la pena muchísimo, pero muchísimo. Vamos con la Hoodsman, por ejemplo. Pues colección. Sin más. Este tipo de navajas son coleccionables, ¿vale? Yo lo que siempre os recomiendo es que si las tenéis todas, pues las vayáis comprando todas. Y si no las tenéis todas, que compréis o la de vuestro año, o sea, sí, o la que más os guste. Yo, por ejemplo, la que compré en su día fue la del año del perro, porque amo los animales, me encantan los perros. Yo tuve un Husky, se parece mucho al perro de la foto. Ahora tenemos una Kitainu que se parece muchísimo al perro de la navaja. Por lo tanto, a mí estas Gear of the Ox, en este caso, a mí me parecen coleccionables. ¿Merecen la pena? Bueno. ¿Compra segura? No. Pero coleccionables, sí. Vamos a coger otro. Ya no he seguido el ritmo. Pero, venga, vamos con este. No, 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 vamos a esperar. Vamos con la Chismaster. Merece la pena. Merece la pena incluso. Quizás la pondría en compra segura. No lo tengo yo muy claro. Compra segura porque me parece una pieza ya no tanto coleccionable, pero sí muy usable. El hecho de que tenga un tenedor me parece una navaja muy, muy buena a la hora de acompañarnos en nuestras excursiones, en nuestras salidas al campo. Así que tengo mis dudas. Vamos a ponerla en merece la pena y luego vemos a ver qué pasa con el resto. ¿Vale? Cuchillo Santoku. Pues cuchillo Santoku yo lo pondría en coleccionable. No me parece tirar el dinero porque me parece una gran pieza, muy coleccionable. Así que yo creo que en coleccionable. Sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Vamos con las Pruner Knife. Pues qué queréis que os diga como colección. No sé si tirar el dinero habiendo las otras. Ya. Vamos a crear un poco de, no de polémica, pero yo la pondría en tirar el dinero. ¿Vale? Son coleccionables, sí, pero si ya tenéis las otras, hombre, yo pondría en tirar el dinero. Quizás. No sé. Ya os digo que esta categoría la he puesto un poco más radical para no hacer solo tres. De momento vamos a dejarla ahí y luego lo vamos pensando. Vamos a coger, por ejemplo, las Classic. Merecen la pena. Merecen la pena segurísimo. Merecen la pena muchísimo. De hecho, estoy dudando si poner compra segura o merece la pena. Me parecen de las más bonitas de todas. Es verdad que son muchas. Entonces, compra segura no os diría. Porque si no tenéis que comprar diez y a mí hay un par de ellas que quizás no me gusten. Pero lo global es que me parece una colección increíble. Así que merece la pena sin ninguna duda. Vamos con la Klimber Boot for You. Pues, ¿qué queréis que os diga? ¿Merece la pena o compra segura? Pues esta sintiéndolo mucho, os diría que de colección. Porque quizás de nada sirve que si no tenéis las otras, os hagáis con ella. Así que la pondría en coleccionable. A mí me ha vuelto loco. Es una de las mejores ediciones de Navidad que hay. Así que yo creo que la pondría en colección. Me pesa, pero yo creo que la pondría en colección. Vamos con las Classic Limited Edition. Compra segura. Compra segura, yo creo que compra segura. Merece mucho la pena. Entre merece la pena y compra segura. Hombre, si no tenéis ningunas. Si no tenéis ningunas, pues merecen la pena. Como compra segura no lo sé. Vamos a ponerlas ahí de momento. Venga, vamos a ponerlas ahí. Vamos con la Hunter Pro Damasco. ¿Merece la pena o colección? A mí me parece una pieza increíble. Pero una pieza muy, muy, muy cara. Así que yo la pondría, creo que en colección. ¿Vale? Si tenéis dinero, merece la pena. Pero lo más normal es que no todo el mundo pueda gastarse 500€. Que creo que costaba o no sé cuánto. Así que yo la pongo en colección. Comprarla solamente no creo que merezca mucho la pena. Hablando del dinero que cuesta. Así que yo la pondría en coleccionable. Vamos con la Farmer X. La Farmer X la he tirado en compra segura. Pero yo os juro, y aquí estaría la polémica, pondría a tirar el dinero. Lo dije en el vídeo. No tan claro como ahora, pero lo dije en el vídeo. Particularmente no me parece una pieza para llevar. Incluso para coleccionar. Hombre, es que realmente todo sería coleccionable. Pero quiero que entendáis mi postura. Para mí es una navaja bastante gruesa con el peso que tiene. Y para llevarme esta, yo prefiero más llevarme una Hutzman normal. Así que yo creo que la pondría... Obviamente todas son coleccionables. Pero a mí realmente la pondría en tirar el dinero. Teniendo una Pioneer X, que ya sería para mí como lo máximo. Y luego si quiero llevar algo, pues sería una Hutzman. Es que, joder, vais a usar más una Hutzman que esta. Así que para mí sería tirar el dinero. Ya verás la gente que me va a pegar por la calle. Vamos con la colección Onix. En sí, la colección Onix me parece colección. Yo la pondría en colección. ¿Vale? Porque es coleccionable, obviamente. Y luego dentro de la propia colección estarían estas tres. Donde, obviamente, meteríamos Signature, Spartan y Ranger Grip. ¿Comprasegura? Me iría casi. Fijaros que no he puesto ninguna. Vamos a ponerla aquí de momento y luego subimos. Ah, merece la pena. La Signature Lite merece muchísimo la pena. Está súper bonita. Esas cachas en negro. Me parece que es algo que no habíamos visto nunca. ¿Vale? Y que merece la pena hacerse con ella. La Spartan. Pues yo la pondría acá sin tirar el dinero. Porque teniendo la Spartan PS, ya sabéis que los cambios son muy, muy poquitos. Entonces estaría entre tirar el dinero y colección. No sé dónde ponerla. Vamos a ponerla en tirar el dinero y vamos a ir acabando. La... La Ranger Grip. Pues la pondría en colección. Simplemente coleccionable. Vale mucho dinero. Pero no sé si merecerá la pena porque... No lo sé. Yo la pondría ahí. Vamos a seguir. Que entramos en tres muy curiosas. En este caso aquí tendríamos la Explorer. ¿Vale? Explorer Swiss Spirit. Que para mí sería coleccionable. ¿Merece la pena? Bueno. Está muy bonita. Pero no me parece que sea ahí como para tirar cohetes. ¿No? Así que yo la pondría, creo que en coleccionable. ¿Cogemos la Filmaster? Merece la pena. Yo creo que la Filmaster merece muchísimo la pena. Cachas negras con... Traslúcidas. Las pinzas con cabeza amarilla. Con funda. No simplemente le han cambiado las cachas. Por lo que yo creo que merece muchísimo la pena esa Filmaster. Y vamos chicos con la Winter Magic. Sabéis que he sido muy, muy crítico. Sabéis que la he puesto a parir. Me he quejado también de la marca. Y es que la Winter Magic, cómo no. Es que cómo no. Tiene que ir en compra segura, chicos. Tiene que ir en compra segura. Porque me da igual todo lo que haya pasado con ella. Pero es una pieza increíble. Fijaros. Es la primera que pongo en compra segura. Porque es una compra segura. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo coleccionista. Debería de tener esa pieza. Independientemente de que hayáis seguido la colección de Navidad o no. Compra segura segura. Así que una vez colocadas estas 16 novedades. Quiero repasar el merece la pena y la compra segura. Voy a repasarla. Y voy a hacerlo con vosotros. A ver. Yo más o menos creo que lo dejaría así. Compra segura. El cuchillo merece la pena muchísimo. La Chismaster me parece que merece muchísimo la pena. Las Classic yo creo que serían compra segura. Pero es verdad que son muchas y hay que gastar mucho dinero en ellas. Entonces merecen la pena. Que escojáis la que más os gusta. Las 3 Aloks merecen la pena también. Quizás en naranja. Que ya sabéis que van a salir este año. Aunque con los modelos cambiados. Sería compra segura. Así que pensándolo por este modo. Serían merece la pena. La Signature Lite. Estoy pensando si sería compra segura o no. Yo la pondría en compra segura. A mí me parece una gran edición. Y yo la pondría en compra segura. Y luego la Fieldmaster. No como compra segura quizás. O si. Es que tengo mis dudas. Vamos a ponerla por ahí. Vamos a colección. Yo creo que en colección no tengo ninguna duda. Y en tirar el dinero repito. Desde el máximo respeto a la gente que la haya comprado. Las Pruner. Pues si no habéis comprado las otras. Pues estas me parecen más de lo mismo. Por lo que pongo en tirar en dinero. La Farmer X. Sigo diciendo que para mí es demasiado gruesa. Demasiado pesada. Para el día a día. La pondría en colección. Sí. Son todas coleccionables. Pero es que esta para mí no tiene nada especial. Martín de Abancarga me matará. Que era su sueño. Pero para mí yo creo que iría ahí. Con el máximo respeto. Y luego la Spartan Onix. Pues lo mismo. Si ya tenéis la PS. Para mí sería prácticamente como tirar el dinero. O sea. No recomiendo su compra. Así que chicos. Más o menos. Yo creo. Quizás si le sigo dando vueltas. Cambiaría algún puesto. Pero más o menos. Este sería mi Tier Maker. Mi Tier List. Mejor dicho. Tier Maker es la web. Mi Tier List. De todos los productos. Todas esas novedades. Que Victorinox sacó a la venta. En el año 2020. ¿Estaremos de acuerdo o no? Simplemente es. Mi recomendación. Pues nada más chicos. Ahora sí. Hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta Tier List. De Victorinox 2020. Ya sabéis que si queréis haceros con cualquier producto Victorinox. O con cualquiera de estas novedades. Que acabáis de ver. Podéis hacerlo a través de las webs. De los dos colaboradores del canal. El primero. Si sois de España. Pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona. Que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Y que canjeando el cupón Victorinox. Obtendréis un 10% de descuento. Por otro lado. Si sois de más allá del charco. Si sois de mi querida México. Podéis haceros con todos estos productos. A través del colaborador del canal. SwissShop.mx. Donde canjeando el cupón BigSpain. Obtendréis también. Otro 10% de descuento. Ahora sí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre. Invitaros a que si os ha gustado. La mejor forma de mostrármelo. Es apoyándolo con un gran like. Si no estáis suscritos. Suscribiros. Y si ya lo estáis. No olvidéis activar la campanita. Realmente me gustaría que me dejaseis en los comentarios. Que os ha parecido el vídeo. Y sobre todo. Si estáis de acuerdo con mi ranking. O no. Que cambiaríais. Que edición os ha gustado más. Pues todo eso. Me lo podéis dejar en los comentarios. Que ya sabéis. Que siempre os leo. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no. Aquí en BigSpain. En vuestro canal favorito. De Victorinox. Chao. Chau. 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 Chau.